Extraño como un pato en el manzanares Torpe como un suicida sin vocación Absurdo como un belgán por soleares Vacío como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin tren expreso Negro como los ángeles de Machín Febril como la carta de amor de un preso Así estoy yo, así estoy yo sin ti Perdido como un quinto en día de permiso Como un santo sin paraíso Como el ojo del maniquí Por año como un dandy con lamparones Como un barco sin polizones Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo sin ti Mentido como un viejo que pierde al tute Castivo como el beso del coronel Furtivo como el lute cuando era el lute Inquieto como un parroco en un burdel Errante como un taxi por el desierto Quemado como el cielo de Chernobyl Solo como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo, así estoy yo sin ti Inútil como un sello fortificado Violento como el semen de los ahorcados Como el libro del porvenir Violento como un niño sin cumpleaños Como el perfume del desengaño Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo sin ti Amargo, amarte, amarte, amarte Amargo como el vino del exineado Como el domingo del jubilado Como una boda por lo civil Macabro como el vientre de los misiles Como un pájaro en un despido Así estoy yo sin ti Más triste que un torero Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo, así estoy yo Así estoy yo sin ti Amargo, amarte, amarte, amarte Amargo, amarte, amarte, amarte Amargo, amarte, 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 amarte Gracias por ver el video.